No solo les invitamos a ver dos detalles, sino también a escucharlo, a abrir bien las orejas. Precisamente porque vamos a hablar de una de las tres lenguas de Extremadura, vamos a hablar de Afala, una joya recogida por la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y es una de las más arraigadas de la península ibérica precisamente por el número de hablantes que tiene en total. Estamos hablando del Val di Shalima, nos vamos a ir a la Sierra de Gata y nos vamos a ir a hablar sobre una lengua que está declarada bien de interés cultural desde hace 22 años. Este es el documento que lo confirmaba en 2001, hace cerca ya de 22 años y la justificación es que es un habla viva, que es preciso promover intensificando su conocimiento. Nos vamos a ir a hablar también con Daniel Gordo de la OSTEC para que nos dé más detalles de este bien de interés cultural. Mejor empezar por el propio Estatuto de Autonomía de Extremadura, que nos dice, en el artículo 9, nos habla de la protección de las modalidades lingüísticas propias de Extremadura, es decir, Fala, Estremeño, Portuguerra y Llano. ¿Por qué es importante hablar del Estatuto de Autonomía? Porque al estar recogido en el propio Estatuto, hace ver que esto que pedimos, esto que se pide, esta protección de la Fala de Salima, no es algo descabellado, o no es algo que esté en la mente de unos pocos, enamorados de la lengua, sino que es algo que está recogido en nuestro propio Estatuto de Autonomía. A vista hasta que tenemos, como en los artículos va saliendo, es decir, la Fala, en la lengua que hablan 6.000 personas, la Fala, en la lengua que hablan 5.000 personas, la Fala, en la lengua que hablan 4.000 personas, ¿no? Y no hace falta decir a dónde nos lleva. Claro, está bajando en el número de habitantes que hablan esa lengua y vamos a poner algo de contexto a esa cifra que nos ha avanzado Daniel. Por un lado, sí es verdad que es una lengua de origen medieval. Lo vamos a contextualizar y vamos a poner cifras en lo que van a ver a continuación en imagen, porque, como decimos, el origen es algo impreciso. Se dice que podía venir de una corriente portuguesa, aunque tiende más a la zurleonés o también a una vertiente gallega. Como decimos, ahora mismo estamos en algo menos de 4.000 hablantes. Pero os tengo que decir una cosa. A Fala no existe como tal. Lo que existen son tres variantes. La que se habla en Valverde del Fresno, el Valverdeño, también la que se habla en Eljas, el Lagarteiro y, por último, la que se habla en San Martín de Trevejo, el Mañegu. Y, precisamente, nos vamos a ir hasta este bien también de interés cultural por ese conjunto histórico. Vamos a conocer cómo se vive día a día con Juan Carlos Márquez y nos lo va a contar en Mañegu. Escuchen. San Martín de Trevejo se arregata donde podemos escoltar la Fala. No es un vehículo de comunicación. No tenemos otra forma de expresarnos en todos los habitantes de San Martín de Trevejo. Es un tesoro que hemos sabido conservar de generación en generación. Unha lengua que afalamos casi o 90% de a población, de casi todos. Están muy orgullosos de Falala. Os invito desde aquí, de San Martín de Trevejo, a que visitéis San Martín y que huibáis a Fala, que es muy interesante. Y un patrimonio de todos los extremeños. Un patrimonio de todos los extremeños que se ha transmitido de generación en generación. ¿Quién dice que solo lo hablan las personas mayores? Os vamos a mostrar a continuación dos ejemplos. Os presento a Antonio y a Ana. Ellos hablan a Fala. Nos vamos a ir a conocerlos un poquito más. Vamos a conocer primero a Antonio, que tiene 65 años. Es su lengua materna. Estamos hablando del valverdeño y así la defiende. Escuchen. A miña experiencia me indica que a única forma de preservar a lingua do Valdexalima tendo a conciencia de que só pode haber unha estructura sobre a que se levante a lingua que, iso sí, incorpore as variantes patrimoniales que afectan solo a un o dois municipios con respecto a totalidade. Mientras non seamos conscientes disto, vamos a estar en un ciclo vicioso que non nos va a dejar ser de él, mentre as nosas falas van sendo minas día a día por o impacto do castellano. Antonio lleva vivendo toda a sú vida con la Fala, pero vamos a hablar con la Fala, perdón, que se dice así, Fala. Pero vamos a conocer, vamos a rejuvenecerla aún más. Vamos a conocer a Ana. Las conversaciones de WhatsApp que realiza Ana, por ejemplo, son en a Fala. Los debates que tiene Ana día a día son en a Fala. Las conversaciones que tiene con su familia, con sus amigos, son así, son en a Fala. Y vamos a conocer un poquito más cómo habla ella, cómo es también su día a día y nos lo explica también en la variante del Valverdeño. Escuchen. Y aunque nací y viví en León hasta os 18 años, soy falante. Miña madre de Valverde do Fresno, y desde pequenina me enseñó Valverdeiro, una de estas variantes de la Fala. A ver que mi padre me enseñaba o castellano. Él falo y escribo con toda miña familia y amigos en esta lengua, porque me sabe natural. E más, para mí imposible falar con él y sin castellano. Y qué dicer, pa nosa Fala es un tesoro que temos que defender y proteger. Un tesoro que tenemos que defender y proteger y vamos a rejuvenecerla aún más. Vamos a poner algunos datos encima de la mesa. Si nos vamos a Sierra de Gata, si nos vamos a Valdisálima, tenemos a unos 400 jóvenes menores de 18 años. Tenemos cerca de 300 en Valverde, tenemos más de 70, 74 en Eljas y unos 70 en San Martín de Trevejo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué os ofrezco estos datos? Porque esas 400 personas, cuando están en los colegios y en los institutos, también hablan en la Fala como su lengua natal. Cada uno en su variante. Y nos lo va a contar Elsa González, que es la directora del IES de Valverde de Ufresno. Y nos lo va a contar, como no, en Valverdeño. Estadais normalmente falan do lugar, cada uno en su variante. O que pasa es que, como profesores, falan castellano porque saben que no somos de aquí. Pero pasa una cosa muy importante. Cuando un profesor es del lugar, sí que falan con ellos en la Fala. No pueden decirlo de otra manera, es la singularidad de nuestro centro. Los demás profesores están aprendiendo a hablar también, pero los cagáis no se acostumbran a decir cosas en la su lengua. Poico a poico, vamos mejorando todas esas cosas. Elsa es la directora, pero os cuento un secreto. Ella no es de ninguna de estas tres localidades. Ella es de Cilleros. Y por eso, a ella, por ejemplo, se le conoce como neofalanti. Es decir, aquella persona que aprende a hablar a Fala. De hecho, no sabía, no conocía hablar a Fala hasta hace unos años. Es, como decimos, un neofalante. Y nos explica cómo llegará a Fala en su vida en este vídeo. Soy de Cilleros, un lugar a 20 kilómetros de aquí. Él no hablaba cuando llegué, hace 16 años. Pero hace 6 años que empecé. Al principio me daba un poco de vergonza, pero ahora lo considero a mi lengua también. En los tres lugares, Valverde de Fresno, ella y San Martín de Trevello, hablamos así. Así es como hablan en esta zona de Sierra de Gata. Pero claro, ellos hablan así, pero es que, al igual que una persona puede aprender inglés, una persona puede aprender francés o puede aprender chino, también puede aprender a Fala, gracias a la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres, que lleva desde 2014 con un curso de a Fala. Vamos a conocer un poquito más con el director de la EOI, con Fortunato Castro, que nos explica la repercusión de este curso. En la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres, organizamos cursos sobre la Fala en formato de actividad extraescolar desde el año 2014-2015, en colaboración con diferentes instituciones, los Ayuntamientos de los Tres Lugares, la Asociación Cultural Aronosa Fala y los CPRs. Han tenido desde el principio una gran aceptación y en las modalidades online hemos llegado a tener 120 inscripciones de personas de toda España y también del extranjero. Tenemos también una sección específica en la página web del centro, que les animo a conocer, donde pueden conocer los materiales que se han utilizado en cursos anteriores, así como enlaces externos de apoyo para conocer la Fala. Bueno, pues ahí tienen todos los materiales, hay diccionarios, hay muchos recursos, pero yo digo, mira, yo voy a poner a prueba al público, a ver si conocen ellos un poquito... Exámenes y de estudiar, esto me gusta. Bueno, son algunas palabras que conocemos en las tres variantes y vamos a descubrir algunas curiosidades sobre ellas. Si os parece, pongo la primera, ¿vale? Esto es un examen inicial, ¿vale? El año que viene ya, pues será para... Esto es para ver el nivel, esto es para ver un poquito de nivel. Ahí está. Vamos a jugar con la primera, con el primer término. Ahí lo tienen, es la palabra aneiju. Parece que ha escrito un médico en esa pizarra. Aneiju. No entiendo nada. Oye, que lo he escrito yo esta mañana. Lo he escrito tú, pues tiene letra de médico. Aneiju, a ver, ¿qué piensa el público? A ver, ¿qué piensa el público? ¿A qué? Anillo. Anillo. Aro. Aro. No sé, no tengo ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Aneiju. No se sabe. No sabe, no sabe. Un anillo se pone en el dedo, en la alianza. Un anillo, alianza, hemos llegado a esta alianza. Anillo sobre dedo. Solo puedo decir una cosa, el tocino lo podría estar... Porque eso significa añejo. 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 O también en mañegu es una persona de carácter agrio, por ejemplo. Y en lagarteiro y en mañejo es añejo. Vamos con la segunda. A ver, vamos a ver otro término. Otro término que es velociay. Ahí la creación un poquito mejor. Me vengo a este... A ver, me vengo a este coro. ¿Velociay? Ni idea. Ni idea. Velocidad. Velocidad. Cuidado. Espérate. Antes hemos hablado de tocino, ahora de velocidad. Vamos aquí. Velocidad. Velocidad, sí. Creo que velocidad. La del fondo. ¿Están dos de tarde o están en otro programa? Estás aquí, ¿no? No dice nada, tampoco. No dice nada. Pues, ¿cómo te llamas? Paqui. Paqui, pues Paqui ha acertado. Efectivamente, es velocidad. Un aplauso para Paqui. La única que está aprobando el examen hasta ahora. Es velocidad, pero es velocidad en mañegu. Porque en malverdeño se escribiría velocidad y con D al final. Vamos con la última. Mistu. 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 No es una marca de cerveza. Esta es una de mis favoritas. Por eso la he puesto, porque me encanta. ¿Puedo ir con huevo ese mistu? Sí, ¿no? Sí, pero es un pisto. ¿Eh? Es un pisto. Pisto. Claro. Un pisto. Lo que es la cerilla. ¿El mistu? Un mitu, una cerilla. Un mitu, una cerilla. Toma ya, toma ya, toma ya. Sí, es cerilla. Es cerilla. Muy bien. Muy bien. Eso es. Eso es. En las tres versiones. En Lagarteiru, en Mañego y en Valverdeño. Para conocer estas palabras hay un diccionario de una persona que estudió en República Checa. Se enamoró también en Eljas de una chica que hablaba a fala y empezó a investigar sobre este idioma. Y así lo defiende con su trabajo de investigación. El reto más grande de cumplir el diccionario fue la realidad de que hay muchas palabras que tienen más formas. Y naturalmente surgió la pregunta ¿cuál las formas incluir? En este punto aprendí una gran lección y lo agradezco a todos los colaboradores. Respetal a lengua y respetal a los seis falantes. ¿Quién soy para decidir las cosas? ¿Quién tiene el derecho de decidirlas? Por tanto, el diccionario refleja todas las formas que usa la gente. La nuestra lengua y la nuestra identidad. Y si alguien altera la nuestra lengua, está tocando y alterando un más íntimo nuestro. Por eso, las intenciones de crear una variante unificada nunca pueden tener éxito. Hay gente que altera su lengua en la forma con la que se identifica. Pues esos son los deberes también que tenemos. Hemos escuchado las tres variantes, también el lagarteiro, que es también como hablaba Miroslav. Y yo quiero acabar con un poquito de afala y con deberes para todos los extremeños. Quiero decir, Extremadura es un tesoiro por visitar, observar y disfrutar. Pero no olvidéis, asbedis solo basta con fel un pequeño viaje en San Martín de Utrebello, asellas o Valverde y Dufresno, fesalus hoyus y escutal. Afala es a joya lingüística da nosa terra. Es una joya y por eso hay que hablar hoy y todos los días de nuestra vida. Las lenguas...